Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Tras el despliegue de la policía militar en Guanajuato y luego de un operativo en el municipio de Pénjamo, se logró detener a dos personas integrantes de un grupo armado, informó la comisionada de seguridad Sofía Huet López. En entrevista confirmó que durante el operativo implementado entre autoridades estatales y federales, también se logró asegurar dos vehículos con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos y aparatos de telefonía. Sobre los operativos que se realizan en la zona de Santa Rosa de Lima, la comisionada en materia de seguridad aseguró que estos continúan. Tras exhibir la ineficiencia de la operación del recurso en el Parque Guanajuato Bicentenario, el diputado local del PAN, Miguel Ángel Salim Ale, pidió a la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros, que entregue la administración de este al patronato de la feria. Tras analizar el informe del gobernador, Diego Sino Rodríguez Vallejo, Salim Ale reprochó que anualmente el parque recibe un presupuesto gubernamental de 50 millones de pesos y apenas se generan 2.5 millones de recaudación. El panista tomó a ejemplo la administración de la Feria de León para argumentar su propuesta, ya que explicó que está manejada directamente por un patronato que recauda 130 millones de pesos al año y recibe una visita de entre 5 y 6 millones de personas. Amigos y familiares de los estudiantes de diseño de la Universidad de la Salle Bajío, que sufrieron lesiones durante una explosión de una vivienda en la capital de Guanajuato, solicitan la cooperación de la sociedad para donar un poco de sangre. En las redes sociales de los afectados solicitan donadores de sangre tipo negativo y B negativo, así como de cualquier tipo para el Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca. La donación se puede realizar en cualquier hospital, solo es cuestión de mencionar el nombre de los pacientes. Oscar Morán Plasencia Elías, María Fernanda Meneses, Valentina Muñoz y Marcela Villarreal Segura. La información completa ya la tienes en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta la mejor información.